Y otra cosa, Leónel Fernández hizo una reunión antes de irse con muchos de ellos y les dijo ustedes que ganaron su candidatura, quédense tranquilos, con eso no hay problema, pueden quedar tranquilos con su candidatura sigan trabajando en su partido que yo, como me hicieron un fraude a mí, yo me voy, me voy simple y llanamente Ya hasta dejó a Margarita votar también en la salida Mire, entonces Santiago Entonces ella terminó la reflexión Margarita, porque ella no ha dicho si terminó de reflexionar Para mí hace rato que ella no ha dicho nada No estaba reflexionando nada Margot, terminaste la reflexión o todavía sigues pidiéndole al Señor que aclare tu mente, tus pensamientos y tus decisiones ¿A cuál Señor? Al Señor Jesús Ah, Jesucristo Ella es muy creyente Ella cree en el matrimonio, en la fidelidad y en la lealtad Oye, te me voy a traer la risa aquí Y la esposa le debe lealtad primero que nada Al marido A su marido Ya eso es todo Esa es la gran reflexión de Margarita Entonces Santiago agradece que el candidato sea por el PRD Gilberto Cerulles Y por el PRM Ulises Rodríguez Ulises Rodríguez ¿Cómo te quedó el ojo Rubén? Coño, Rubén Después que Rubén gastó tanta gasolina y vuelta aquí, vuelta allá y busca gente y sale Y tanto tililí, tililá Rubén, nuestro hermano Rubén Polán Rubén, ¿qué es lo que tú vas a hacer ahora, Rubén? ¿Qué le van a...? Porque hay que dar... ¿Verdad? Una candidatura... ¿De qué candidatura? Si van a diputados están... Hay reservas Hay reservas Es que una diputación ya es mucho dinero Va a gastar más cuatro horas Y ahorita vienen y lo cambian otra vez Hay reservas Viene Ulises y lo manda a cambiar Que le pongan un buen número ahí a ver si sale Va a salir nada Rubén es un trabajador ¿Qué trajo Danilo Medina a la vega? ¿Qué trajo? Que vino a hablar con el penco ahí Y uno levantó la mano a los aspirantes a síndicos en la zona Es un evento multitudinario que se lo echó al hombro Que se lo echó al hombro Pero ¿qué trajo a la vega? Yo lo que quiero saber es qué fue lo que trajo a la vega Alegría, alegría, alegría Alegría a Quinito Mendia y un músico de cuánto, de 200.000 Algo así Saludos, buenas Por Dios Bien, dama Están bien Yo, mira, yo quisiera saber El viejito que llamo ahorita Que estaba por los pepines Yo estaba por ahí En el show de los son Que tienen ellos ahí los domingos Chévere, ese son Ay, ¿sí? Sí Es muy bonito Yo no lo había visto, no Es la primera vez que yo he visto por ahí Ah, pues usted puede ser una virtudé por ahí Porque cada domingo hay son del bueno ahí Ay, había que haber un perito riquiado Sí Por lo menos se lo da el gol Y de todos los problemas que hay en esta ciudad Así mismo, eso fue la alcaldía Que donó esos equipos De amplificación Para que la gente vaya a gozarse De sus sonidos los fines de semana Ah Tú sabes que los pepines Cuando uno quiere hacer una fiesta ¿Puede solicitar eso en aquel día? No, no, no Yo quiero que usted me ponga un sonido Ahí No, no, no Ah, pero usted puede solicitarle No ¿Cómo que para el son? Es para el son Ay, yo quiero que me lo pongan uno Para tocar merengue Le toca merengue Tiene que poner una amplificación No en otro lado No, no Por ejemplo En el parque de aquí Para que lo usen ahí No, dejes ese escándalo Es ahí Que es un área cultural Y los pepines que históricamente Ha sido un sector sonero Alegre Pero el pueblo nuevo pasa lo mismo también También Hay que organizarle algo ahí Hay que meterle una amplificación también Al pueblo nuevo Pueblo nuevo lo que tiene Y acá se va Que es un desorden Todos los fines de semana Ah, se siguen dando trompa Y vosotros ya soy Todos los fines de semana Atención de Ipre Religiosamente Los tigres van ahí A hacer su escándalo Y hacer su desorden Tú el que tiene una casa por ahí Se quiere ir Dejar el pedazo botado No, que pidan Que saquen esa gente de ahí Por ahí está Antirruido del COBA De medio ambiente Del COBA La policía Sabemos que están ahí Y se la buscan Saludos buenas Sí, buenas tardes ¿Cómo está usted? Bien, mejorando José, yo soy Digo, José García Yo soy discapacitado Y escuché una Noticia en esta semana En cuanto a una nueva ley Que beneficia a los discapacitados Los van a incluir en En el seguro Algo así Fue que escuché No leí la información completa Sí, solamente lo oí Yo no preste nada Como fue A ver, ustedes tienen algo Investigar Te voy a investigar Para mañana eso Pero que lo van Lo van a incluir En algunos planes sociales Y eso A los discapacitados Pero que aquí hay Mucha Vamos a hablar Claro Todos los discapacitados Tienen una ONG Si no pregúntele Una fundación Pregúntele a Magda Rodríguez Que tiene su fundación Que tiene una fundación Y hay una no vidente De ahí Creo que don Pedro Monte adentro Que también Maneja esa fundación ¿Qué hay ahí? Pregúntenle Pero es porque tú haces así No, no, no Que digo yo Pregúntele a ver ¿Qué hay ahí? Ah, ok A ver Saludos Martín es el pachá Dime a ver Estoy Vengo me encendido Con un poco por hoy Oye lo que hay ¿Dónde está Espectáculo público José García? Para que gente Como esa lo sancionen O es que está tan pegado En el gobierno Que ni eso hace Muy bueno Está pegado Esa es la bocina mayor Mira, mira Esa es la amplificación Completa No lo vean Oye No lo vean